¿Qué son? ¿Cómo se constituyen? ¿Quién las vigila? Toda esta historia sobre ruedas inicia con la llegada de los españoles y portugueses a América. Fueron ellos los precursores de los grandes cambios que dieron origen a toda la red de transporte terrestre existente en el sur de nuestro continente. En Colombia, el caballo y el buey fueron los primeros medios de transporte que nuestros antepasados conocieron. Estos fueron de gran ayuda en las labores de la arriería, desde la época de la colonia hasta principios del siglo XX. Luego, en 1928, con el ferrocarril de Panamá, cuando ésta pertenecía a Colombia, inicia la revolución del transporte, sumándose los barcos a vapor que navegaban para ese entonces la primera vía fluvial del país, el río Magdalena. Todo esto se hacía sin contar con algún tipo de regulación, situación que obligó en 1880 a exigir que, al empalmar la llegada de los ferrocarriles a los medios fluviales, estos fueran de un tamaño adecuado y, además, estuvieran dotados de mejores desarrollos tecnológicos para garantizar la comodidad de sus viajeros, algo similar al objetivo que persiguen hoy las empresas de transporte legalmente constituidas. 25 años más tarde, nace el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, durante el gobierno del general Rafael Reyes, específicamente en 1905, con el fin de atender los bienes nacionales, las minas, petróleos, patentes de privilegios y registros de marca, los ferrocarriles, caminos, puentes, edificios nacionales y tierras baldías, definiendo en 1950 las normas para la construcción y conservación de carreteras y caminos. Es gracias a la crisis económica causada por la recesión del año 1929 que explosiona el transporte carretero entre cabeceras urbanas, algo novedoso para aquellos años que trajo consigo múltiples beneficios y adelantos, como la construcción de vías de acceso para llegar con la salud, educación, electricidad, acueducto y, la más importante, trasladar los pasajeros y productos del campo hacia las ciudades capitales. En 1993, el gobierno nacional vio la necesidad de reestructurar la entidad, con el fin de modernizarla y adaptarla al dinamismo del país, por lo que desde el mes de diciembre de ese año se convirtió en Ministerio de Transporte, padre de los peajes, la policía de carreteras y muchas cosas que a veces nos hostigan la vida, cuando no cumplen la función para la cual fueron creadas. El Ministerio de Transporte, desde la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor, es el encargado de dictar las regulaciones y requisitos para la creación de empresas de transporte en Colombia y asignar las rutas que éstas tienen, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 91 de 1998, artículo 5, esto para las rutas nacionales, porque las rutas internacionales las rige el Acuerdo 54 de la Ley 336 de 1996, que faculta a los alcaldes o a los organismos de transporte a quien ellos deleguen esta responsabilidad de asignar las condiciones a las empresas prestadoras de este servicio. El más importante, contar con una infraestructura sólida, dinámica y competitiva, orientada a optimizar la calidad de los servicios ofrecidos a nosotros, los usuarios, y a través de su representante legal, adjuntar sólo cinco documentos. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa y de las Sucursales o Agencias, según el caso, expedido por la autoridad competente, con una anterioridad no superior a 30 días calendario. Si se trata de empresa constituida por persona natural, Certificado de Registro de la Calidad de Comerciante y de los libros y documentos respecto de los cuales se les exija esta formalidad. Título de Propiedad o Contrato de Tenencia de los inmuebles donde funcionará la empresa, las sucursales o agencias. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, mediante la cual se establezca la exigencia de los contratos de trabajo de conductores asalariados y el cumplimiento de las normas de vinculación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral. Para las empresas que no están obligadas a contar con revisor fiscal, bastará la certificación suscrita por el representante legal. Para el caso de transporte individual de pasajeros en vehículo taxi, las empresas tendrán la obligación de implantar sistemas de control periódico sobre las actividades de los conductores en relación con la utilización de los vehículos. Descripción del programa de salud ocupacional que implantará la empresa para asistir a sus empleados y operarios. Descripción y diseño de los distintivos de la empresa. En todo caso, deberá mantener en sus archivos para la verificación la siguiente documentación. Reglamento de funcionamiento. Manual de funciones y métodos de selección del personal. Reglamento de trabajo de higiene y seguridad social. Actualizados y aprobados por la autoridad competente. Parece mucho, pero recordemos que son los encargados de transportarnos y velar porque mientras estemos dentro de sus vehículos, los riesgos de sufrir cualquier accidente sean mínimos. La Superintendencia de Puertos y Transporte del Ministerio de Transporte. Sus objetivos son inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte público. Inspeccionar, vigilar y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte público. Ahora que sabemos cómo se originó el sistema de transporte en Colombia y conocemos cómo se constituyen y quién les regula, es necesario como ciudadanos exigir que esto se cumpla. A fin de cuentas, son nuestras vidas las que están en manos de los conductores de los vehículos pertenecientes a las empresas de transporte que a diario utilizamos.